Sí señor, muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a la nueva edición de Diarios de Polseta donde estamos nuevamente en Ducati Uruguay para probar esta Ducati Monster Nunca había probado una Monster, creo que Knacker bicilíndrica, no he probado aún Estoy abierto a sorprenderme, a tener buenas experiencias Hace poquito probamos la Desert y bueno, ahí no había sorpresa ninguna porque ya sabemos que el público general a nivel mundial la ha aceptado de muy buena manera pero nada, hoy venimos a probar esta Ducati Monster con 937 centímetros cúbicos así que sin mucho más preámbulo, vamos a probarla Señoras, señores, momento de Monster Gente querida, Naked, Naked, un montón de potencia y el peso, muchachos, y el peso, atención, es de 188 kilos, bastante menos que 200, bastante menitos y tenemos 937 centímetros cúbicos, 110, 111 caballos y bueno, nada, anda llevando Quick Shifter, otra vez lo explicamos aquí Quick Shifter no implica solamente hacer cambios sin apretar el embrague y dejando de acelerar ¿Se entiende? ¿Esto qué quiere decir? Que los cambios los vas a poder hacer acelerando y sin dejar de dar gas vas a pegar pataditas y la caja de cambio va a responder a aumentar la velocidad según quiera, sin dejar de dar gas ¿Está claro? Porque bien distinto es cuando vos vas en tu moto y después de segunda, ya a partir de la tercera adversidad empezás a cortar gas y meter cambios y los cambios entran igual, pero eso no es Quick Shifter, eso no es Easy Shift, tampoco Acá hay sensores, acá hay electrónica y ahí está maíz ¡Dios! No, no, eso ya judió, eh Bueno, bien puesto Monster, es un monstruo, la verdad Quiero que te hagas una idea de lo que significa esta moto Este vehículo tiene el tamaño Yo no te quiero, no quiero exagerar, eh Pero para que vos lo veas, para que vos te hagas una idea Esto tiene el tamaño de un 400 centímetros cúbicos, muchachos, eh Esto es un caballo suelto Ojo al piojo porque, ¡jo! Te arranca la cabeza Claro, es muy chiquita, es liviana, tiene mucha potencia Vas perfectamente encajado Se la nota, una moto muy divertida Es una moto bastante básica porque creo que más allá de los modos de conducción y alguna combinación, no tiene mucho más Pero tenemos pantalla TFT, tenemos controles, tenemos acá para cambiar los modos Tenemos acá el arranque con el botoncito corredizo Este no es como los botones convencionales Pero es una moto que pide ligereza, eh Pide ligereza y te digo, voy apretando hacia adentro cuádriceps Y es muy, muy finito La ergonomía que tiene esta moto es increíble La verdad, nunca había tenido la posibilidad de probar una moto de estas Y bueno, hace poco probé la Desert Y debo admitir que esta moto me sorprende un poco más La Desert, ya con el amigo Charlie Sinewan Tiene como, digamos, un camino allanado En lo que tiene que ver con la venta, el marketing, la información Pero esta moto no Y la verdad, que me sorprende para bien, eh Ya te digo, esta cosa del tamañito es como muy interesante Y la hace ideal, muy, muy amigable Para lo que son los circuitos urbanos, eh Che, muy bien, eh, la verdad ¿Cómo responde esto? No, no, no Chicos, obviamente no la vamos a maltratar Porque tiene 670 kilómetros Monta Pirelli Diablo Agarre increíble Y lo que me contaba el amigo Zabaleta Es que a esta moto se le cambia el escape Se reconfiguró la compu Y acá ganas un 10, 11, 12% de potencia, eh Si ya es una moto, digamos que interesante Haciéndole ese escape Que son accesorios que están trayendo acá en Tocato, Uruguay Eh, wow Me parece que es una combinación muy válida, eh Bueno, más cositas que tengo que admitir Yo soy muy amigo del Tetra Cilíndrico, eh Muy, muy amigo Muy fan del Tetra Y esta moto me está abriendo una perspectiva distinta Vamos a dar la vueltita por acá No es que vamos a hacer rimpios, señores Ahora sí Ah, yo creo que a esta moto le cambiás el escape Y se armó un lío bárbaro, eh A ver qué pasa No, 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 no Es una bala Esto es una bala Tiene mucha potencia, eh No es una moto vibradora arriba Obviamente, al ser un cilíndrico No tiene, digamos, esa recuperación del Tetra Esa linealidad O sea que si te equivocás de cambio Si te equivocás de cambio, eh Vas con el gobierno un poco Pero, nada Yo creo que la tenía que haber usado primero En un modo urbano Eh, me hubiese sorprendido aún más Pero, porque eso me pasó con la Desert La empecé a usar en urbano Y después puse el modo Sport Y me partió la cabeza Pero qué andar que tiene esto, che Frenos Brembo Adelante, atrás Muy buena intención esta moto, eh Es una moto pequeña Y muy, muy ágil Eso le da, obviamente, un carácter extra deportivo A un Naked que ya, digamos que por defecto El Naked tiene esa tendencia a ser una moto deportiva Vamos a ver si podemos mirarla un poquito más por acá A ver si encontramos alguna sombra No nos vamos a ir muy lejos Acá está bien, acá está bien Perfecto Bueno, gente querida Acá la tenemos Sorpresa En el canal Diarios de Polzeta Una moto con mucho diseño Con mucha terminación Con mucho detalle Miren, por ejemplo Acá son bobaditas Pero hay otras motos que no lo traen Acá trae el asiento grabado Dice Monster Acá también No es cuero Es como un sintético Pero tampoco es el asiento deportivo De la mayoría de las Naked El duro Es un asiento como Como muy agradable La moto en sí Es muy agradable Porque no estás peleando con la moto Es una moto que se lleva muy natural Que no tiene mucho misterio para manejarla Y que sorprende por la bravura Bien puesto el nombre Monster Por lo menos en esta cilindrada Por lo menos en esta configuración Peso-potencia Y si a esto agregamos Cambiar el escape Y obtener un poquito más de potencia Ni te digo Flor de moto Lo de siempre, chicos Es una Naked Totalmente desprotegido acá Naked Naked Como quieran llamarle Inglés, español Está todo válido Significa desnuda en inglés No tiene mucha protección Pero es una moto que yo creo Que sirve para todo A mí con mi Z1000 En un momento Me empezó a costar Andar en ciudad Pero esto Como les dije hace unos minutos Tiene el tamaño De un 400 Un poquitito más grande Ahora el que le gusta La moto pelotuda Bien por ustedes Tal vez esta no sea la indicada Pero al que le gusta La moto alegre Divertida Ágil Esta Gente querida Es una moto ideal Tenemos Brembo adelante Tenemos Brembo atrás O sea que No vamos a tener ningún problemita Con frenos Si quieren Vemos de compromiso Algún dato de la ficha técnica Tenemos 937 centímetros cúbicos 111 caballos de potencia 188 kilos 93 Nm A unos 6500 revoluciones O sea poquito Por eso tienes a rabia Vos en poquitas revoluciones Tenés mucha potencia A disposición Tres modos de conducción Sport Touring Y Urban Esto seguro Juega con el tema De la intrusión Del ABS Y la entrega de potencia Por supuesto Asistente electrónico De ABS Con función en curva Pantalla TFT A color Bueno A ver muchachos Si estás en Uruguay Podés venir a probarla A Ducati Te arrimas Y cero drama Sorpresa total Con esta moto Por lo menos En lo que a mi respecta Que tengo un 900 Que tengo un tetracilíndrico Con 125 caballos de potencia Y pensé que Iba a haber Como más diferencia En el tema de sensaciones Pero Esta es una moto Interesante chicos Mínimamente Interesante De verdad Y podrán decir Ah bueno Lo que pasa es que ahora Ducati te está apretando moto Y vos estás hablando de eso Amigo Lo que te puedo asegurar Que yo No voy a destacar Nada Que no sea No destacable Porque Primero Iría contra mis principios Segundo Pierdo credibilidad Y tercero No tiene el mayor sentido Si veo que hay una moto Que me desagrada mucho Por HBC motivo Muchas veces Prefiero no hacer el video Porque a ver Terminan siendo Opiniones personales Gusto de consumidor Pero Si no voy a decir Una cosa por otra No voy a decir Que me gusta O que me sorprende Algo que no me sorprende O que me parece interesante Cuando no me parece Nada interesante Vamos a cambiar un poco El modo de conducción Porque el Sport Ya te digo Es para picantear Y te va a dar Mucha alegría Y te va a dar Mucha adrenalina En modos Dejamos apretadito Muy amigable también Arriba abajo Touring Urban Vamos con el Urbano ¿Les parece? Pumba No Me estoy metiendo Con ABS Ni nada extraño Modo Urbano Modo Urbano Y a ver Que pasa Bueno Obviamente Se nota Una moto Mucho más dócil Pero A su vez Se nota Mucho más Que vos tenés El control De la situación Porque te digo Porque te digo Que en el modo Sport Si vos tenés Una muñeca Mega pesada O sos un piloto Avesado O no la vas a tener Tan controlada Me parece que Para el día a día El modo urbano Es un modo Ideal La verdad Para esta moto Y de repente Si querés En otro momento Un poco más De diversión Un poco más De picor El modo Sport No te va a defraudar Pero Lógico Muchas veces pasa eso Vos vas a poner Modo Sport Y vas a terminar Andando En zonas Interurbanas O urbanas Propiamente dicho Y vas a sentir Que la moto Corcovea un poco Un poco nada más Yo he visto Otras motos Que son muchas más Corcoveadoras En bajas revoluciones Porque piden más Esta moto pide Pero Mirá por donde pasa Este Por el medio de la cosa Vamos a dejarlo pasar Pero te decía Muchas veces Por tener Toda la potencia disponible La usamos En momentos Donde no la tenés que usar Donde sobra Porque hay momentos Chicos, chicas Que la potencia sobra Es normal eso Y acá Tiene mejor Distribución En el andar Digo en estos tramas Donde sabés que vas a hacer Dos kilómetros Semáforo rojo 500 metros Rotonda Y todo así Gente querida Moto divertidísima A los que le gusta Una moto Ágil Pequeña Y con picor Bueno Ducati Monster 937 centímetros cúbicos 111 caballos Bien repartidos Una moto Bien puesta Una moto Que hace Muy bien Los deberes Y que la viste ¿Dónde? Aquí Claro En este canal De YouTube Llamado Diarios de Polseta Una vez más Bien señoras Bien señores Final de un nuevo Motoblog Nuevamente Agradecemos a Ducati Uruguay Para prestarnos esta moto Que tiene 670 kilómetros Al amigo Matías Zabaleta No hay mucho más Para agregar Y yo me despido En esta curvita Diciéndote Que espero verte La semana que viene Nos vemos Chau 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 Chau